Hola mis amores, hola a todos, mi nombre es Marta y aquí en Cocina y Arte hoy voy a estar pintando estos candelabros que son unas rosas que los compre el año pasado y bueno, este año lo que vaya a hacer aquí en casa será remodelado, así que estaré utilizando, reutilizando las cosas y cambiándolas por otros colores y poniéndole piedra, me encanta tener muchas piedritas y decorar, así que voy a usar esta pintura que secante rápido y bueno, las voy a transformar, ya vieron que una era celeste y la otra era verde, entonces las voy a cambiar por blanco, ya que este año quiero un poco usar adornos blancos con plateados y dorados en casa y todo lo estoy haciendo transformando. Bueno, ahora que estamos aquí nuevamente con el toque de queda encerradito y que se ha disparado otra vez lo del virus, pues yo creo que el estrés me pone a pintar todo lo que vea por ahí y bueno, la mente la tengo muy ocupada tratando de entretenerla, no poniendo, pensando en tantas cosas negativas que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces aprovecho el tiempo para hacer estas cositas y bueno, tal vez hay personas que tienen en casa también pintura y adornos y quieren transformar y bueno, estas son unas ideas sencillitas sin mucha ciencia que les estoy dando. Bueno, aquí entonces vamos a poner la goma fría para ponerle estas sencillitas piedras y van a ver lo rapidito que es y lo sencillo que es de decorar y dejar algo bien bonito, como si fuera comprado de almacén, así que vamos a poner estas piedras, me encanta mucho tener de estas piedras en casa, dorada, plateada, roja, de todos los colores yo compro y siempre tengo en reserva, ya que me gusta estar decorando. Así que aquí estamos entonces a esta flor que ya la tenemos como blanca las dos, poniéndole estas piedras plateadas y bueno, por ahí estuve también utilizando unas latas de galletas desocupadas y las pinté unas en dorado, otras en plateado ya les voy a mostrar en un ratico y de la leche vacía de la parte de adentro tiene un plateado, es como un plástico plateado hice este cono que ven al fondo, así que bueno, esta es la presentación en la que quedaron estas bellísimas flores transformadas de colores a blanco, así que mis amigos no olviden suscribirse a este canal, siempre aquí Marta mostrándoles algo diferente y bueno, desocupando un poco, ocupando un poco la mente para no tenerla desocupada pensando cosas negativas y bueno, siempre dándole un poquito de ideas a ustedes y bueno, Dios me los bendiga grandemente, enormemente así ha quedado esta decoración esta es un potecito de galletas que ustedes ven en el fondo, lo pinté de plateado y quedó bellísimo y pinté otros más, estaré mostrándoles después y bueno, así quedó la presentación chao mis amigos, chao chao Dios me los bendiga grandemente, enormemente a todos chao Audio Library